Dios los bendiga, estoy invitando de una forma muy especial a los directivos encargados de emisiones en los distritos, 35 distritos en Colombia, de igual manera a todos los promotores de los 35 distritos y a todos los promotores locales al lanzamiento. Será un privilegio tenerles allí porque esto va a estar muy bueno y queremos que a nivel nacional todos nos conectemos. Dios los bendiga.